Mi nombre es Fanny Cristina Pava, soy de Bogotá, tengo 47 años y trabajo con la Cámara de Comercio de Bogotá. En la Cámara ya llevo 18 años, en este momento soy directora de Mercadeo y Servicio a Cliente y pues trabajo transversalmente con todas las áreas de la organización en ese rol. Hace tres años me detectaron un cáncer de seno y pues inicié un tratamiento, cirugía y un tratamiento pues que todavía estoy en proceso, que es un tratamiento de largo plazo. La Cámara viene promoviendo de tiempo atrás la posibilidad de buscar alternativas que mejoren la calidad de vida de las personas. En ese orden de ideas se empezó a promover teletrabajo ya hace un tiempo y posteriormente siempre pensé y anhelé que podría ser una opción interesante para mí. El teletrabajo en la Cámara de Comercio de Bogotá surgió en el 2014 como un piloto debido a los buenos resultados que obtuvimos. En el 2015 ya se implementó y hasta ahorita ha sido un éxito en la organización. La verdad es que es muy especial poder estar con mi familia en momentos muy específicos y muy importantes para mí. Para mis hijas o principalmente para mi hija pequeña, por ejemplo, que la reciba la ruta es algo que para ella pues en sus ojitos se ve la felicidad de que su mamá está con ella. Tengo una hija adolescente y pues cuando uno tiene una hija adolescente también tiene que tener unos espacios de conversación con ellas y es muy importante. La Cámara de Comercio de Bogotá ha trabajado muy de la mano con el Ministerio de las TIC. En todo el tema de teletrabajo hemos recibido por parte de este ministerio toda la ayuda en el piloto en cómo se debe medir la productividad, cuál es la mejor forma de tener este programa y cuáles son los mecanismos idóneos para poder lograr a cabo esta iniciativa. La organización, la Cámara, me ha puesto todos los mecanismos y herramientas tecnológicas que me facilitan hacer cualquier reunión vía Skype. Tengo conexión a mi extensión, entonces las personas ni siquiera se dan cuenta a veces que yo no estoy en la oficina porque a mí me llaman a la extensión y yo contesto. Me han dado todo lo que facilita que realmente no haya ninguna diferencia entre estar en la oficina y estar aquí. Pues a mí teletrabajo me parece lo máximo, creo que definitivamente estábamos lejos y tarde más bien en tomar una decisión así como país, como ciudad y contribuye pues también a que las personas nos sintamos más agradecidas con lo que tenemos y también lo aprovechemos de la mejor manera posible.